Mañana sábado por la noche se realiza en el Auditorio de Fundación Astengo la última función del año de Arte Elemental. Estamos hablando de Arte Elemental, estamos hablando de esta obra que incorpora una serie de elementos interesantes para el desarrollo de la obra. Hablamos con algunos de los participantes que nos contan esto. La obra lo que hace es juntar los cuatro elementos y representarlos a través del cuerpo humano. Entonces se va pasando por cada elemento y ese elemento se representa con la danza y la acrobacia. Los elementos son el agua, el fuego, el aire y la tierra. Arranca con el agua, por ejemplo, y lo que hace es, hay un cuerpo humano que el elemento se mete a través del cuerpo humano. Y este elemento lo representamos a través de la danza. Hay una coreografía, son distintos cuadros y se va marcando lo que es el elemento. Se va viendo y se representa también con el texto que lleva el hilo conductor. Uno tiene siempre la pasión que es el fuego, tiene la psiquis que es el aire. Y cómo se los va encontrando en la vida y cómo actuar ante eso. Con un despliegue enorme, con gente muy capaz, muy talentosa. Toda gente de Rosario, que eso es lo más importante, digamos. Y bueno, nada, decirle a la gente de Rosario que tiene gente que es de su misma ciudad, que es muy buena y que no pierda la oportunidad para ir a verla. Que les va a gustar, les va a llamar la atención, es algo nuevo. No es algo que acá en Rosario se ve y que está hecho con mucho esfuerzo y tiene mucha dedicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!